Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no nos conocen. En este video los quiero llevar conmigo a la tienda del dólar para comprar unas cositas que necesito. Espero que lo disfruten. La tienda del dólar ya tiene todos los materiales de regreso a clases, como los folders, los cuadernos. Tienen también como pizarritas y de todo, todo lo que se necesita para la escuela. Esta. Esta es hermosa. La tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Lo que es esta? No oscuro. Este es una de mis cosas favoritas que venden Es bien conveniente para cuando tienes niños Porque ellos los pueden usar para dibujar O para hacer proyectos ¡Suscríbete al canal! Me encanta que ya tienen decoraciones para los niños Estoy muy emocionada para empezar a decorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La tienda tiene bastantes materiales para la escuela. ¡Suscríbete! También tienen muchos contenedores de vidrios bonitos como para velas o para flores. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tienen más cosas para la escuela. Este es muy bonito, mira a Lea, es muy bonito. No hay nada en él. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Suscríbete al canal! La tienda del dólar tiene muchas cosas bonitas para bebés. Y este es uno de mis favoritos, es bien conveniente para limpiar los peceros o los biberones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí siempre encuentras jabón para bañarte, jabón para las manos y todo tipo de cosas para el baño. ¡Suscríbete al canal! También tienen pampers para bebés que es súper conveniente para una emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tienen todos los productos de limpieza, tienen guantes, tienen esponja, tienen de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pesos para perros y más. Suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por favor, si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta. Y para más videos como este, por favor, suscríbanse a mi canal. Y gracias por ver mi video. Que tengan buen día. Bye, bye.